Ay, amigo, ay, amigo, ubícate. Ya, por favor. Chicos, no están peleando. Vamos a empezar este juego. Ya. Mi hermana me cagó el otro video, así que vamos a hacer uno nuevo. Si sale rosa... Tú no juegas, tú arránate y ahí quédate. Todo el video. Si sale rosa, yo pruebo. Amarillo. Si sale verde, yo me como estos chetos deliciosos. No hagas trampa, ¿eh? Rosa. Tú tienes los chocolates. Si sale rosita, yo le pruebo. Vete. Ay, pinchitos mareados que agarras. Tú no juegas. Si sale amarillo, yo la agarro. Rosa. Jorge, ven. Saca uno. Si sale verde, Pau ya no juega. Rosa. Si sale amarillo, es de comer papas, ¿eh? Pau ya no juega. Ah. Sí, ya no juega. No me importa. Nunca vas a jugar ya. No me importa. No me importa. Ya no se come papas. Pau, es broma. No, ya no quiero jugar. Es broma, Pau. No quiero jugar ya. No quiero jugar ya. No quiero jugar ya. No te ríes. No me quiero reír, me voy a ver los brazos y quiero llorar, porque esta me está agarrando los brazos y me lo está apretando. Perdón. Sí, la agarrando. Sigues. Si sale verde, le como un cheto. Sí. Si sale rosa, yo le como un cheto. Si sale amarillo, yo le como a unos papas. No, mira, no tiene suerte. Si sale rosa, yo le como. Guacalacheto con chocolate. Pásate primero el chocolate. Esas son son. Si sale amarillo, yo le como a las papas. Si sale rosa, yo me como todas las papas. ¿Por qué no la tienes a nada, Pau? Verde. ¿Qué te importa? Pau, la guansales. ¿Qué te importa? Eso me lo corto. Si sale verde. Si sale verde, yo le como a las papitas más picantes del mundo. Rosa. Si sale rosa, yo me como todo ese plato ya, porque la vez pasada tú te llevaste mi comida. Rosa, dijo rosa. Dijiste verde. Dijo rosa. Dijiste verde. Dije rosa. Verde. Jorge, ¿qué dije? Dijo rosa. Verde. Ya, yo me lo voy a llevar todo. Verde. ¿Saben qué? Yo me lo llevo. Adiós. No nada. Todo por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? Chao.